Gracias por estar con nosotros. Este es el periódico digital El Ciudadano. Hoy está con nosotros el técnico pesquero Luis de la Vega Ramírez. Él es el promotor de desarrollo rural del municipio de Acámbaro. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista del periódico digital El Ciudadano. En esta ocasión vamos a abordar el tema de Acámbaro como principal productor pesquero en el estado de Guanajuato, que es un tema nuevo, es una buena noticia para toda la población y esto de una forma muy reciente. Gracias por estar con nosotros, que nos pudiera explicar cómo es que Acámbaro alcanza esta característica de ser el principal productor de pescado en Guanajuato. Sí, bueno Gerardo, pues antes que nada, agradecer la oportunidad que nos brindas de platicar un poquito aquí con la ciudadanía del municipio de Acámbaro. Pues mira, aquí prácticamente ya tenemos más de 30 años trabajando con el sector pesquero del municipio. Pues se ha hecho una labor, lo más importante pues es la organización de las uniones pesqueras. El municipio se ve privilegiado porque de alguna manera pues cuenta con dos embalses federales muy importantes, que en este caso es la Presa Solís y es el lago de Cuicheo. El trabajo que hemos realizado ahí pues es primero organizar a las uniones pesqueras mediante la figura de sociedades de producción rural, de responsabilidad limitada. En el municipio de Acámbaro contamos con ciertas organizaciones pesqueras. Aquí algo que también tenemos que mencionar es que Presa Solís cuenta con estar rodeada pues de tres municipios, que es el municipio de Acámbaro, el municipio de Jerecuaro y el municipio de Tarandacuau. Afortunadamente la coordinación que existe entre los municipios ha sido muy importante porque también en esos municipios contamos ya con organizaciones pesqueras y lógicamente los apoyos que llegan por parte de la federación o del estado siempre llegan mediante la figura, apoyando las figuras jurídicas que ya están constituidas. Te comento, estas organizaciones ya tienen más de 20 años de haberse constituido. Es bien importante mencionar que los apoyos que da el gobierno del estado, que da el gobierno federal, no se darían si las organizaciones no estuvieran vigentes. Por ejemplo, hay que actualizar los cuadros directivos, hay que estar renovando socios, hay que estar sacando los permisos de pesca comercial y algo bien importante que a raíz de que la Capitanía de Puerto la asume la Secretaría de Marina, pues ahora es un poquito más importante la presencia de los marinos en cuanto a los embalses federales. Eso te lo comento porque, bueno, aparte de contar con Cuitseo, contar con Solís, aparte el municipio tiene un potencial acuífero muy importante, tiene muchas presas, muchos bordos para captación de agua que se están incorporando pues para el cultivo de peces. En el caso de los embalses federales, sí es importante mencionar que cada año nosotros hacemos una repoblación de peces, o sea, hacemos una siembra año con año. Ahí para poder explotar de manera comercial ese tipo de especies que se producen en la región, que básicamente consiste en mojarra, en carpa, en bagre y en charal, y en el caso de Cuitseo, la rana, sí es bien importante mencionar que se tiene que contar con un permiso de la federación por parte de la CONAPESCA. Entonces, esos permisos solamente se dan si las organizaciones pesqueras cuentan con sus cuadros directivos vigentes, con todo lo que Capitanía de Puerto les indica porque cada año hay que renovar su certificado de seguridad. Entonces, tenemos que estar al corriente con toda esa documentación para que sean sujetos de apoyo. Entonces, sí es bien importante, ya te comento, en promedio aquí en el municipio estamos sembrando entre 200 y 300 mil crías de peces, año con año, y de alguna manera eso nos permite que tengamos siempre una captura para comercializar de manera importante. ¿Qué pasa en el caso de Cuitseo? Anteriormente, cuando contábamos con el ferrocarril, que era la manera como la gente de Cuitseo transportaba su producto a la Ciudad de México, que básicamente son los estados que más consumían el producto de la región, lo que era el Estado de México y el Distrito Federal, era donde llegaban los famosos tamales de charal. Bueno, desaparece el tren en cuanto a la comercialización, el transporte del producto, y pues ahora la gente de manera directa se desplaza para llevar ese producto a la Ciudad de México y al Estado de México, que es donde más se comercializa. Entonces, sí es bien importante porque la economía, pues básicamente se basa en lo que es la comercialización y la forma tradicional como manejan el charal es en un tamal, es envuelto en una hoja de maíz y el único conservador que le ponen es sal, y todo en un horno de leña, que es como la gente lo ha comercializado. Algo bien importante que está haciendo el gobierno del Estado es un programa que se llama, un programa que se llama Por Mi Campo Agregó Valor. Ahora, el gobierno del Estado se está preocupando en correlacionar los programas que tiene, de los 21 programas que maneja el Estado en cuanto a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, se relacionan mucho los programas, por ejemplo, está el de Mi Granja de Peces, que básicamente ese programa se desglosa en cuatro programas o sus programas que es la siembra de peces, el programa de equipamiento en cuanto a embarcaciones, en cuanto a redes y en cuanto a planes de manejo. Sí es importante estar monitoreando los embalses para ver qué tanto disminuye su producción, cómo está en su ambiente, si el agua está en buena calidad, si está en mala calidad. Hay que estar monitoreando y eso nos va a permitir ver si el embalse tiene la posibilidad o tiene el potencial para seguir aumentando las organizaciones pesqueras o pararlas ahí para no sobreexplotar el recurso. Esos programas nos están apoyando para hacer los diagnósticos. La gente de Pascuero, que es un centro regional de investigación pesquera, y esto se publica en el diario oficial y se hace un plan de manejo, donde ellos nos dan los lineamientos en cómo podemos explotar y cómo podemos manejar un embalse. Entonces, todo esto, pues te digo, lleva muchas relaciones. Tenemos en el otro programa que maneja el Estado, que es Captemos el Agua, que es el programa de bordería. Y bueno, aquí la actividad es importante porque, aparte de que la gente hace un bordo en su comunidad para brevadero, también lo puedes incorporar en la actividad pesquera, porque por lo regular estos bordos, el agua le dura todo el año y tú puedes hacer un ciclo de peces o una engorda de peces perfectamente en un año. O sea, siembras tu pez y en ocho meses tú ya tienes ese pez en calla comercial. Pues aquí lo importante no nada más es dedicarnos a la captura, sino también a lo que viene siendo la producción pesquera mediante la actividad acuícola. Y eso ya nos está dando muy buenos resultados. Hay pequeñas granjas ya a través de invernaderos que están produciendo pescados de mayor tamaño y en menor tiempo. Normalmente los pescados de esta región es de temperatura cálida. Entonces, si tú metes un sistema de invernadero, como lo hacen con el jitomate, también se hace ya en acuacultura. En seis meses tú ya tienes peces de calla comercial, arriba de 300 gramos y con un alto valor en el mercado. Entonces, la gente ya empieza a buscar ese tipo de pescados, pues ahora sí que de manera, así como dicen, producción orgánica, porque estás metiéndole alimento balanceado, porque le estás metiendo agua de buena calidad, sobre todo de pozo, y eso les permite producir mayor cantidad de peces aquí en la región. Así es. Ahora, pues bueno, esto entonces es consecuencia de por lo menos 20 años de trabajo continuo. Ha habido un seguimiento de los programas y por eso hoy en día se puede decir que la producción pesquera del municipio es de tal nivel que por eso se considera el número uno a nivel estatal. ¿Hay datos sobre esa producción que se tiene quizás al semestre, al año? Sí, mira, normalmente el gobierno federal maneja un anuario estadístico de pesca. Los pescadores tienen una obligación de reportarnos mensualmente cuál es su captura que realizan durante el año, entonces, mediante un formato que se llama aviso de arribo o aviso de cosecha. Esto es importante porque, digo, así como se habla de contrabando de muchas cosas, también hay contrabando de pescados y mariscos, y eso lo detecta mucho los inspectores que manejan el área, pues, de inspección y vigilancia de la Profepa o de la Conapesca. Llegan a los mercados o a los puntos de venta y normalmente checan con el comercializador y lo primero que le piden es el aviso de cosecha. El producto que tiene en exhibición este negocio tiene que tener un origen. Entonces, ellos checan, ah, perfecto, este viene de Guanajuato, viene de la cooperativa San Miguel, que es de la comunidad de San Miguel del municipio de Acámbara. Entonces, cuenta con un permiso vigente y el pescado está legalmente registrado. Entonces, cada año se maneja lo que es el anuario estadístico de pesca y ahí nos habla de las producciones que maneja el Estado. Nosotros somos un Estado que no contamos con litoral, o sea, somos un Estado de aguas interiores, pero somos de los Estados que estamos produciendo mayor cantidad de peces, comparado a Estados como Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes. La inversión que se hace a nivel estatal y federal para el Estado de Guanajuato es importante porque, digo, contamos con buenos cuerpos de agua y de alguna manera la base que es bien importante son las organizaciones. Estamos hablando que aquí en Presa Solís tenemos 12 organizaciones pesqueras, en el Lago de Cuitzo tenemos 14 y estamos hablando como de 1.500 pescadores organizados. ¿En el municipio de Acámbara? En el puro municipio de Acámbara. Ya posiblemente tenemos este Lago de Yuride, que es otro embalse importante en el Estado, y Presa Allende. Pero el sector pesquero más fuerte que tenemos es aquí el del municipio. Prueba de ello es que el gobierno del Estado le ha apostado mucho a mejorar los equipos. Por ejemplo, aquí las embarcaciones que tenían los pescadores anteriormente eran de lámina o de madera. Lo tradicional. Exacto. Entonces, aquí un detalle es que la lámina en tres o cuatro años sufre un desgaste, empieza a oxidarse, se pica, y pues ya el pescador corre un riesgo, ¿no? Y hay que renovar. Y en el caso de la madera pasa lo mismo. O sea, ya no podemos seguir explotando, pues, ahora sí que la cala y moderada de maderas. Y la madera también con el contacto con el agua en tres años se va pudriendo. Entonces, ya los pescadores cada tres años tienen que estar renovando. Ahora con el programa de sustitución de embarcaciones pesqueras, el gobierno del Estado está aportando que se haga un cambio. Ellos le están apostando a la fibra de vidrio. Este es un programa donde les apoyan con el 80% del valor de la embarcación y el beneficiario aporta un 20%. En otros estados se les da al 100%. Pero pasa un detalle. Cuando el pescador recibe un beneficio al 100% que no le cuesta un peso, muy fácilmente se les hacen de los equipos. O sea, ellos los comercializan, los regalan, los prestan, los... No los valoran. No los valoran. Bueno, ¿qué hizo el gobierno de Guanajuato? Dijo, bueno, pues para que esto tenga un resultado y para que ellos sientan que esto les costó y que es de su propiedad, ellos aportan un 20%. Los equipos están ahorita en el mercado, están cerca de 19 mil pesos. El gobierno del Estado les apoya con 15 mil 200 y el beneficiario aporta 3 mil 800 pesos. Pero es una lancha que por lo menos va a tener 15 años de vida útil. En caso de que sufriera algún golpe, alguna fisura, la fibra de vidrio sí es muy fácil que la puedas tú reparar y no tienes ningún problema. Entonces, en el caso de la madera, pues ya definitivamente se pudre y ya no puedes sustituirla más que hacer otra embarcación nueva. ¿Qué es lo que hace la Capitanía de Puerto? La Capitanía de Puerto les da un certificado de seguridad marítima, lo que les permite que puedan pescar seguros. Ahora, el programa viene con un equipamiento, o sea, no nada más se ve la lancha. Al pescador se le aporta la lancha, se le aportan sus remos, se le aporta un chaleco salvavidas y un botiquín de primeros auxilios, que también eso no se contemplaba en años anteriores. Todo esto, pues, para la seguridad del propio pescador. La actividad pesquera sabemos que se hace de madrugada. Es una labor que, pues, ellos cada día, pues, ahora sí que hacen su actividad y, pues, es bien importante, por lo menos, que tengan los elementos de seguridad que les permita poner esa actividad. Entonces, eso es clave y eso es lo que nos ha permitido estar en la punta, pues, de la producción a nivel estatal. Esta condición llevaría al municipio a detonar otras instancias, por ejemplo, la gastronomía en materia de pesca. Hay algún programa en específico. En un momento dado, los pescadores de Solís han manifestado que, de acuerdo con la producción que se da, pueden elaborar hasta 85 diferentes platillos con el pescado. y aquí no sé si en un momento dado la gastronomía pudiera ser uno de los factores a detonarse. Que pudiera haber más, pero la gastronomía pudiera ser una. Sí, fíjate que... No hay, por ejemplo, perdón, un restaurante cerca de Irámuco o del lago de Cuitseo o de Solís que pudiera captar un flujo de turismo o desarrollo de proyectos turísticos para complementar este otro que detona la gastronomía. Fíjate que algo bien importante, acabamos de tener el día 18 de diciembre el primer festival regional de lo que es el Día del Pescador. Anteriormente se hacía el Día del Pescador donde, bueno, ya por tradición los pescadores de Solís año con año hacían su festividad. Ahora lo quisimos hacer como festival porque estamos hablando de proyectos regionales. Te comentaba en un principio de la entrevista que el hecho de que ya estamos manejando proyectos regionales el gobierno del Estado voltea para invertir un poco más de apoyos a estos estados que están haciendo proyectos integrales y precisamente tuvimos un apoyo muy importante, digo, hay que resaltar y agradecerle al gobernador que nos apoyó con un toldo para hacer el festival del pescador que nos permitió que la gente estuviera a gusto, que pudiera mostrar su gastronomía. pero algo más interesante Gerardo que esto lo hacíamos únicamente con la pura presa Solís ahora invitamos a la gente de Iramuco a este festival ¿por qué? porque en el caso de Solís aquí no contamos con rana o sea la rana se da en un embalse somero donde hay mayor vegetación en el caso de Cuitseo Cuitseo tiene una característica de ser un lago somero que no es muy profundo y que aparte cuenta con vegetación acuática entonces en el caso de Cuitseo se comercializa o se explota de manera comercial la rana a toro entonces ellos por tradición pues es una que en el mercado regional o nacional pues es de alto valor aparte valor comercial y valor nutritivo entonces lo que es el charal y la rana invitamos a la gente de Cuitseo para que se incorporara nosotros a esta festividad y de alguna manera pudiéramos detonar o hacerla como dice la gran variedad de productos como se elaboran fue muy fue muy agradable ver como hacen la barbacoa de pescado como hacen el mole de carpa el calvo de rana los boquerones los tamales de charal toda la variedad gastronómica exacto y lo más importante que aquí la gente es una manera de agradecer su festividad pues a la gente que les comercializa que los apoya y ellos regalan su producto en ese festival pero pero algo que debemos de detonar y que si es importante para que la región pues empiece a tener un giro es empezar a hacer ese tipo de proyectos turísticos donde la gente pueda visitar las diferentes comunidades y que sobre la ribera pues de la de la presa empezamos a tener ese pequeño es opción alternativa para comer exacto porque no es lo mismo vender un kilo de pescado que en el mercado está en promedio de 20 30 pesos a que tú vendas ya un platillo un solo pescado con su verdura en 80 60 pesos aparte tú le vas a dar un poquito más de actividad a la propia familia que se involucre porque ya no nada más es el pescador sino ya involucras un poquito más a los hijos a las esposas y pues ya ofreces un pescado ya bajo un complemento que podría generar mejorar la economía de las comunidades que eso es lo que pretendemos la gente del estado está viendo con buenos ojos estos proyectos regionales y bueno aquí lo que necesitamos es empezar a trabajar ahora con la Secretaría con la Comisionación del Agua para hacer los pequeños muelles de atracamiento y capitaneo de puerto pues que nos brinde la asesoría para poder comerciar para poder manejar en el casco turístico otro tipo de embarcación porque las embarcaciones para pesca tienen sus características pero ya para turismo tienes que reunir con ciertas medidas de seguridad lanchas más grandes lanchas más seguras y lógicamente con sus equipos de seguridad necesarios la economía de la región desde luego que es importante y se desarrolla a partir de este momento de que Acámbaro es principal productor de pescado a nivel del estado de Guanajuato y las familias de los pescadores consecuentemente también obtienen un beneficio es decir hay una derrama del beneficio económico a nivel regional y muy en particular con las familias así es el ingreso que obtienen por ejemplo de la venta del producto en los mercados regionales pues es uno de ellos ¿no? exacto sí te comento la secretaría en su momento a nivel federal la secretaría de pesca empezó a invertir en lo que son los centros de acopio precisamente viendo que había mucho intermediario que llegaba que les ahora sí que les marcaba su precio les compraban el producto exacto entonces el negocio no era para el pescador y bueno como te comentaba en el principio el pescador desde las 2 3 de la mañana ellos están realizando su actividad y pues no no tenían ellos una remuneración porque decían bueno pues llegaba el comercializador el acaparador y les compraba 3, 4, 5 pesos el kilo de pescado y pues el negocio lo hacía él más adelante en 50, 100 pesos entonces lo que hizo el gobierno federal en su momento fue crear aquí por ejemplo Empresa Solís en la comunidad de la encarnación se hizo un centro de acopio regional donde ese centro de acopio está equipado con cámara de refrigeración tiene fábrica de hielo tiene todo el proceso de transformación y entonces es ahí donde le decimos a la gente no es lo mismo vender un pescado así fresco entero que ya tú les ofrezcas a la gente un filete con su empaquetado y pues lógicamente el valor ahí es el valor agregado que le vamos a dar al producto y de muy buena calidad porque finalmente es un pescado fresco normalmente el pescado si tiene una vida de caducidad muy limitada ahorita estamos viendo la posibilidad de que todos los embarcaciones que estamos equipando de lanchas también ya tengan una hielera porque en el momento de que ellos lo capturan luego luego hay que empezar a conservar el producto posteriormente hacer el proceso y que cada pescador estamos también viendo con el gobierno federal que cada pescador tenga su propio congelador en su casa para que todavía la vida útil de su producto sea más amplia y no lleguen o no tengan el problema de que pues es que si no lo vendo hoy ya mañana no me va a servir y ya nadie me lo va a querer entonces estamos buscando que el pescador por medio de sus apoyos ellos puedan mantener un poquito más su vida de anaquel amplia pero que su comercialización sea mejor y que su ingreso lógicamente se vea reflejado en sus propias familias eso es lo que estamos buscando y estamos viendo que el gobierno federal está aprobando ese tipo de proyectos que los pescadores ya cuenten con ese tipo de accesorios que les van a permitir mantener en mejores condiciones su producto algo también bien importante que resaltar es que por lo menos en el caso de mi programa mi granja de peces el gobierno del estado está invirtiendo un promedio de 6 millones de pesos anuales para la pura actividad pesquera como ejemplo el año pasado se entregaron 80 embarcaciones pesqueras de esas 80 que se entregaron a nivel estatal 60 se entregaron en el municipio de Acámaras entonces casi el 75% de las embarcaciones las recibimos aquí en el municipio y todo eso pues gracias a la gestión a toda la la implementación armar expedientes pues estar ahora sí que como dice uno hay que estar ahí en el pie del cañón con las organizaciones con las comunidades para que finalmente esos recursos bajen y pues el reflejo está el año pasado se entregaron 70 embarcaciones en el lago de Cuicheo y finalmente la gente está viendo la manera de cambiar como que decía sus implementos de pesca por equipos más seguros más de su vida más de anaquil más amplia y eso nos está permitiendo pues que la pesca se mantenga en ese nivel ¿de cuánto era la siembra de pez que se hace en Cuicheo y en Solís? en promedio en Cuicheo se hace una siembra de 100 mil organismos más o menos ahí básicamente nos metemos a la reproducción de bagre y de mojarra y en el caso de acá de Presa Solís estamos metiendo carpa mojarra y bagre porque son las especies que más se comercializan ahorita con el centro de investigación pesquera de Páscuaro ellos estaban haciendo la repoblación de pescado blanco nada más que el pescado blanco como es una especie endémica del centro de México su reproducción es un pescado muy delicado no se ha logrado todavía con éxito sacar cría como para estar repoblando entonces se hacen directamente los embalses se hacen las chinampas que le llaman o los corrales y ahí mismo es como se está haciendo la reproducción natural pero sí estamos tratando de implementar porque fíjate caso curioso Presa Solís se alimenta de lo que es la presa de Tepustepec entonces la presa de Tepustepec pues es de acá de Michoacán nos está cuando se conectan los embalses nos están ahora sí que pasando producto y aquí en Presa Solís estamos detectando pescado blanco que no se veía anteriormente o sea aquí hay un charal de una talla comercial más grande que el de Cuitseo entonces pero ahorita estamos detectando ya ejemplares de pescado blanco aquí en Presa Solís aquí lo importante nada más es utilizar las artes de pesca permitidas y no meter lo que se llama los chinchorros que son los que barren prácticamente o las atarrayas que no son selectivas la red grande exacto porque esa prácticamente agarra desde un pescado grande hasta una cría y el problema que luego tienen los pescadores es que no seleccionan o sea ellos a la hora que empiezan a recoger su equipo van matando a los peces chicos por la presión que ejercen y ahí es donde tenemos que ser más selectivos más cuidadosos lógicamente esas redes están prohibidas ya a nivel nacional y hay ahorita unas redes charaleras específicamente para el charal para que no dañe a las otras especies porque era lo que nos decía la gente bueno ustedes van a hacer una siembra de peces va a llegar la red de arrastre y se las va a llevar entonces ahí nosotros empezamos ya a parar en este caso a las organizaciones y decirles a ver a partir de esta fecha vamos a hacer esta siembra por lo menos en 3-4 meses no está permitida la pesca en esta zona para que los pescados se empiecen a desarrollar y puedan empezar a proteger pero si paramos un poquito la actividad para que las siembras que hagamos pues precisamente tenga repercusión en su economía de esas uniones pesqueras pues muy interesante este panorama y así descrito de manera muy técnica muy bien muy clara nos da la idea del por qué Acámbaro hoy es el principal productor de pescado a nivel del estado de Guanajuato y es como ya lo referíamos consecuencia de 20 años de trabajo continuo y que también la organización social los apoyos tanto federales estatales como municipales han hecho de este sector uno de los más importantes y es por eso decíamos al inicio una noticia importante buena para Acámbaro y que prácticamente poco o no se conocía entonces por eso es importante también hablar de lo bueno y sobre todo en sectores estratégicos del medio rural en donde detonan una economía y bueno Luis de la Vega Ramírez lo conocemos de hace años que efectivamente como ya lo mencionó tiene más de 30 años trabajando ha sido también un factor importante en esto y sobre todo con una perspectiva a futuro porque bueno ahorita este es el escenario que se tiene pero es un sector que puede dar para varios años y quizás para varias décadas ¿no? Sí, Gero, así es efectivamente ahorita estamos tratando de ver aquí con el Estado si hacemos un proyecto piloto es una granja integral como te comentaba hace un rato o sea no nada más es la captura queremos empezar a fomentar lo que son ya las granjas de producción de peces pero que se complemente con la actividad agrícola y con la actividad ganadera entonces por ejemplo Querétaro tiene un modelo muy bonito que en media hectárea están produciendo peces hortalizas conejos borregos gallinas en fin o sea tiene una granja y queremos que aquí en Acámbaro tengamos un módulo experimental para que la gente poco a poco se empiece a relacionar con el pescado digo a todos nos gusta el pescado tenemos una muy mala cultura del consumo de pescado tal vez lo comemos nada más en Semana Santa que es cuando la 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 tradición religiosa ¿no? por la temporada exacto pero digo si es para todo el año exactamente digo si comparamos el consumo per cápita de un de un este mexicano con un asiático aquí máximo estamos consumiendo tres kilos de pescado al año cuando allá en los países de oriente ellos te consumen hasta 40 50 kilos por lo menos o sea porque su su alimentación está basada más en el consumo de pescado entonces aquí necesitamos tener un poquito más de cultura para empezar a consumir pescado porque pues es uno de los excelentes proteína animal que nos va a permitir hasta tener una mejor salud y pues a un precio un poquito más accesible que por normal regular las carnes rojas ¿no? entonces tenemos que hacer también con esa labor para que la gente se concientice y empecemos a consumir un poquito más de lo que producimos aquí en Acámbaro muy bien pues le agradecemos a Luis de la Vega Ramírez él es técnico pesquero pero también promotor de desarrollo rural del municipio de Acámbaro haber aceptado la invitación para estar aquí con nosotros en esta entrevista del periódico digital El Ciudadano pues felicidades por este logro y sobre todo a la población de Acámbaro felicidades por ser ya el principal productor de pescado a nivel estatal y le daremos seguimiento en los próximos meses para efecto de ver cómo se va generando todavía todo este potencial que tiene Acámbaro Luis pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Luis de la Vega Ramírez técnico pesquero a ustedes los invitamos para que sigan al pendiente de nuestras entrevistas en la plataforma digital síganos día con día minuto a minuto con la información más relevante de Acámbaro y sobre todo de la región gracias hasta la próxima de Acámbaro de Acámbaro de Acámbaro Gracias por ver el video.